Gracias, presidente. Buenas noches para usted, para todos los senadores, para el ministro de Trabajo y para el director del DNP. Leo aquí algunas cosas que nos mandan los colombianos. Por ejemplo, un médico me dice que en este momento aún no han recibido el régimen de protección o el protocolo de protección para ellos, aún no lo reciben. También recibo otro mensaje de otro microempresario en Medellín que me dice que tiene 45 cafeterías en Medellín y no tiene, llega a los bancos. El banco dice que no, ya lo que se había asignado por parte de Bancolde ya se agotó. Inicio con casos que recibimos todos los días. El grupo multisectorial del Valle del Cauca en las mismas condiciones que los bancos dicen que ya se agotó. Lo asignado por Bancolde para atender esos créditos que les pueden atender, pero con las mismas tasas los bancos que tienen establecidas en términos comerciales. Entonces, es una muy mala idea. Y aquí empiezo, digamos, para hablar de propuestas muy concretas y no repetir lo que los compañeros han dicho. Es una muy mala idea tratar de atender la crisis con actores que tienen interés comercial e interés de rentabilidad, que no les importa realmente la crisis de los demás colombianos. Y por eso, apreciado ministro, le solicitaría a usted que el gobierno considere que todos los créditos destinados a la pequeña, a la microempresa, a la mediana empresa, sean administrados directamente por la banca estatal, con toda la garantía de que se le puede cubrir las nóminas a esas empresas que no tienen la liquidez para soportar más tiempo esas circunstancias y más. Cuando obviamente, acertadamente, en el sentido de la salud, se amplía hasta el 11 de mayo la circunstancia del aislamiento obligatorio. Pero no se puede dejar en manos de la banca y el sistema financiero la atención de la crisis cuando a ellos no les importa para absolutamente nada el sufrimiento de estas pequeñas, medianas y microempresas. Igualmente, otros sectores, como el sector educativo, tampoco es atendido por la banca, ministro. Tenemos cantidad de trabajadores del sector social, del sector educativo, de las fundaciones, de organizaciones sin ánimo de lucro que no las atienden. Llegan allá y a pesar de que el gobierno ha dicho que no tiene discriminación alguna, que hay que cuidar el trabajo, le dicen ya están asignados los recursos. Porque ya los bancos tienen sus clientes preferenciales. Fue lo mismo que pasó con Finagro, que en vez de ayudar al pequeño agricultor, ya tenían sus clientes de siempre, de tiempo atendidos para asignarles a ellos los primeros recursos. Eso no es justo, ministro. En la crisis, es la banca del Estado la que tiene que funcionar de manera directa. Bancol de manera directa, Finagro, haciéndolo correctamente, no como lo ha hecho ahora, porque es mi preocupante de las denuncias, e igualmente, obviamente, el Banco Agrario. Senador John Milton, tiene un minuto para que termine. Los salarios, por debajo de los cinco salarios mínimos, se requiere la protección del gobierno. Porque lo están, obviamente, contrayendo por la crisis, que no les pueden pagar lo mismo, que al menos haya un ingreso, un apoyo de ingreso familiar, al menos por la mitad de un salario mínimo para esas personas que están reduciéndose sus ingresos. Igualmente, los subsidios, todos los términos que están diciéndole los parafiscales. Por ejemplo, mire, los parafiscales, yo le digo, ministro, no hay cómo pagarlos. Los parafiscales se requieren también aplazar y el gobierno tiene que suplir esa situación, porque es que los microempresarios, los pequeños emprendedores no tienen cómo pagar, no tienen liquidez para eso. Y se requiere aplazar también ese pago mínimo por tres meses. Y, finalmente, indicarle que es necesario llamar y consultar con el Consejo Permanente de Conceptación de Políticas Adelantes y Laborales. Se requiere la concertación de todos los... Senador, 20 segundos para que termine. Le agradezco, presidente, la generosidad para poder terminar. Se requiere, entonces, llamar de acuerdo al artículo 58 de la Constitución al Consejo Permanente, a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Adelantes y Laborales para poder alinearnos realmente y poder tener una política pública seria que defiende el empleo en Colombia. En este momento estamos en situación muy grave. Muchas gracias, señor presidente.